...600, hasta Kevin Cross pasará las manos para mañanas expertos Iván Sebastián Pachón, Rukman, García Núñez, Michael Andrés López, Michael Lu David Andrés Ramírez, todos se mayan ganado, tal acercamos con Eduard Estrada, Medo y Miguel Ángel Melo Tique Ahí viene el profe Eduard Estrada para la primera posición, efectivamente Eduard Estrada para el primer lugar, para la segunda viene Miguel Ángel Melo Tique, número 134, digamos, muy bien por medio Miguel Ángel Melo, pero muy bien últimamente el profe Eduard Estrada para la primera posición por la segunda, Miguel Ángel Melo Tique, por la tercera, Michael Lu para la cuarta, el número 135, a 3, Ramírez, se quedó Rosmán García Orozumaya también lo vamos para las dos mayores expertos Aquí en el Martín Maldonado, viene el equipo Víctor, aquí en el cabrón Santiago Fonseca, Andrés Arturo Vitrago, Juan Carlos de Córdoba Carlos Víctor Rodríguez, Juan Sebastián Magón y Daniel Vinares Ahí viene la Maldonado, por la primera posición, por la segunda Viene por la segunda posición, viene Martín Maldonado, Montañita para la tercera, viene Fonseca, viene Fonseca por la tercera posición, para la cuarta, Víctor Aguirre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!